Como ustedes saben, Marianao se ha vuelto famoso y no precisamente en una manera en la cual la dictadura quisiera, sino por estas declaraciones que ofreció una cubana a un programa de Canal Habana donde decía que en Marianao había de todo. Los memes han llovido en las redes sociales, las burlas hacia este reportaje de la televisión cubana y también en las últimas horas ha hablado la cubana que ofreció estas declaraciones, lo hizo en su red social de Facebook. Pero yo quiero ponerles esto. Porque incluso alguien hoy me escribió y me dice Daniel, te escribo para despedirme. Estoy preparando mis maletas para irme a Marianao. ¿Y por qué? Por esto. No está rico. Hay de todo. Comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. Tenemos agua, hay corriente. Tenemos 24 horas al día. La población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. La pintura nos están pintando todo. De verdad que aquí se ha trabajado muy unido y yo pienso que podemos seguir así. Y felices por haber ganado la sede del 26. Bastante cosas que no se veía, pero ya ahora ya se está mirando todo lo que se está haciendo por manos del Estado. El Estado nos está dando bastante poder y bastante ayuda. Realmente hay un avance que es bastante grande. No existía el desarrollo que existe ahora. Todo. Marianao está rico. Marianao está rico. Hay de todo. Comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. No se va a la luz. Tenemos agua, 24 horas al día. Tenemos 24 horas al día. La población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola. Bueno, ustedes vieron ahora esta cubana ha salido de su red social de Facebook a decir que literalmente cogió para eso a la televisión cubana y que ella dijo todo eso para que lo pusieran, porque sabía que si decía la verdad no la iban a colocar. Cubita Nao, pues dice cubana viral por hablar de Marianao, fue un bonche para no decir la verdad, porque no la iban a poner, dice Cubita Nao. Y como parte de este artículo, que sugiero que lo lean, dice que ella se burló. Ella se identificó como Yaquemi Amate, una cubana que se hizo viral tras aparecer describiendo el municipio Marianao como un paraíso. En una entrevista de la televisión, dijo que nunca previó el alcance. Te juro, lo hice de una forma jodiendo, sin pensar que iba a llegar a la Yuma sin pasaje. Escribió a una amiga en su perfil donde ha publicado varios memes generados con su imagen. Amate, quien tiene una cuenta en Facebook bajo el seudónimo de la dueña, seguro que sus palabras estuvieron llenas de sarcasmo, porque si decía la verdad, la televisión no iba a poner pues lo que ella decía. Incluso aquí dice, pone, ella asegura que no se identifica con las autoridades de la isla, que solo quiso reírse de la pregunta que le hizo la periodista. Hermana de Inga, esto fue un bonche para no decir la verdadera verdad, porque si no, no lo ponían. Yo no tengo nada que ver con los estos, pero las personas son tan anormales que no captaron el mensaje. La cubana no parece ofendida por los cientos de memes que han generado sus declaraciones y los comparte en Facebook, asegurando que dan risa. Ajá, sí, claro, eso, uno de los memes. Pero tras esto, gente que esté en Marianao, gente que ha recorrido Marianao, porque supongamos, vamos a hablar sinceramente. Fue una broma de ella, verdad? Ella se burló, pero no se burla más la televisión cubana de un pueblo poniendo estas declaraciones. O se burla ella, pero también escuchamos al señor primero, a este que sale diciendo que hay progreso porque están limpiando, están recogiendo la basura. O al otro señor de una tienda diciendo que se ve, que se nota el avance. Entonces se dan cuenta que todo es una burla y todo una mentira. Es una burla de esta señora a la televisión, pero es una burla de la televisión hacia el pueblo. Por colocar este reportaje, veamos el verdadero Marianao. Ese es el verdadero Marianao que progresa. Ese es el verdadero Marianao en 26 que no sale en la televisión cubana. Ese es el verdadero Marianao del cual se burla. Esta periodista cuando hace este reportaje y lo coloca. Porque mire, le habla a alguien que todos los días le pone el micrófono y le toca hacer entrevistas a personas. Y tú tienes la responsabilidad como periodista de respetar lo que tú haces. Tú tienes la responsabilidad de respetar a quien te está viendo. Y tú puedes optar muy fácil por no poner esas declaraciones. Lo que pasa es que si tú colocas esas declaraciones, tú te puedes reír de mí en mi cara. Pero yo no me puedo reír de ti como público. Yo no me puedo reír de ti, de la realidad y del sufrimiento de un pueblo. Pero para que ustedes vean cómo en la televisión cubana se ríen constantemente del pueblo. Y hoy estamos hablando de esto porque esto se hizo viral. Pero nos da la dimensión de cómo la televisión cubana siempre se burla del pueblo hablando de las superproducciones y de la cantidad de que se ha hecho y de la cantidad que se está de todos los sobrecumplimientos. Así es la prensa oficialista de la isla. Pero para que ustedes vean cómo la burla no acaba ahí. Esto se informa también. Llegan a Cuba más carros eléctricos procedentes de China. Carros eléctricos a Cuba, donde el cubano vive en un eterno apagón. Pero nuevamente llegan carros eléctricos a Cuba. Desde China. Para que ustedes vean cómo se burlan de ti y de tu familia y de la nuestra y de mí. Cuando me hablan de un embargo, de un bloqueo. Bueno, el embargo del bloqueo no impide que sigan entrando carros a Cuba. Desde Corea del Sur, desde China. Ah, lo que pasa es que ellos quisieran poder comprar con crédito en los Estados Unidos. Porque recuerden. Al socialista, al comunista, lo que le encanta es el producto americano. Como dirían en Cuba, el Made in USA. Eso es lo que ellos adoran. Pero dime si no es una burla para un pueblo que está en un apagón constante. Que el régimen compre autos eléctricos. Ah, tú me mandas a mí ahorrar. Yo tengo que pasar trabajo. Sin embargo, los organismos importan autos eléctricos. Y tú me mandas a mí ahorrar. Miren la burla. Miren la burla a un pueblo. No es solo Marianao. Es un país completo del cual el régimen se está burlando. Yo quiero leer sus opiniones. Dice Clarita Lemus. Yo no te creo. Me voy para Marianao. Lourdes. Claro que fue una burla muy sarcástica. Y todo lo que dijo era lo contrario. La muchacha de la moto. Mariana. Mariana se enmarianao. La muchacha utilizó muy bien la ironía para transmitir la realidad. La escasez de todo. Yo estoy de acuerdo. La muchacha se burló. De la televisión. Pero la televisión se burla del pueblo. Cuando usted está colocando estas. Estas declaraciones. Pero no solo es la muchacha. Escuchen ustedes. Me encanta Marianao. Una ciudad próspera. Y una ciudad que va para arriba. Marianao. Una ciudad próspera. Y es una ciudad que va para arriba. Bueno. ¿Para arriba de qué? De la basura del churro. ¿Para arriba de qué? Miren Marianao. Miren. Esto es una ciudad próspera. Pero esto no sale en la televisión cubana. Sigamos escuchando. Dicen que están haciendo un montón de obras sociales aquí. Que se nota el progreso en Marianao. ¿Verdad? Sí, es verdad. En el barrio mío la están haciendo. ¿Cuál es su barrio? El barrio mío es el Palmar. ¿Y están trabajando ahí? Ahí los camiones están recogiendo basura. Están haciendo de todo. De verdad que sí. Todo. Marianao está rico. Ven para la te invitamos. Hay de todo. Comida. Hay agua. Hay corriente. Hay de todo. No solo a la luz. Tenemos agua. Tenemos 24 horas al día. La población, el pollo, nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola. No hacemos cola. La pintura nos están pintando todo. De verdad que aquí se ha trabajado muy unido. Y yo pienso que podamos seguir así. Y felices por haber ganado la sede del 26. Bastante cosas que no se veía, pero ya ahora ya se está mirando todo lo que se está haciendo. Por manos de Estado. El Estado nos está dando bastante poder y bastante ayuda. Realmente hay un avance que es bastante grande. Un avance bastante grande. Este es el avance del Marianao. Y pueden ver los videos que se han colocado en las redes sociales. Hoy por la mañana Chucho del Chucho tenía en su Facebook algunos. Uno de ellos de alguien que estaba por la zona de Marianao. Es para que ustedes vean. El cubano, esto me recuerda. Todas estas declaraciones en la televisión cubana me recuerdan ese chiste de cuando en Cuba alguien decía tú haces como que trabajas y yo me hago como que te pago. Tú me haces una pregunta y yo me hago como que te respondo. Que la realidad sea totalmente distinta. Y es para que ustedes vean cómo, cómo, nada de lo que se dice en la televisión cubana refleja lo que verdaderamente vive el pueblo. Existe el desarrollo que existe ahora. Hay de todo, comida, hay agua, hay corriente, hay de todo. Tenemos agua, 24 horas, 7. Tenemos 24 horas del día, la población, el pollo nos dan cantidad, cantidad. Todos los días tenemos pollo. No tenemos cola, no hacemos cola. La pintura nos están pintando todo. Bueno, ahí ya tiene. Dice Zenia Darling, ella lo declaró, sí. Con eso comencé. Precisamente ella diciendo que había sido todo un bonche, que había cogido para eso a la televisión cubana, porque si decía la verdad no la iban a colocar. Pero yo voy más allá. Ella se burla de la televisión cubana. La televisión cubana pone eso y de quién se burla. De todo el que lo ve. Todos lo tienen que ver.